Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por elegir nuestro video para aprender lo que vamos a ver el día de hoy, que es muy importante. Las unidades. Vamos a aprender a contar los primeros números que aparecen en nuestro sistema y que constituyen la base del mismo. Nuestro sistema se llama decimal porque justamente la base del mismo está constituida por 10 dígitos, que ahora los veremos todos juntos y luego los estudiaremos uno por uno. Allá vamos. Bien, el primero que aparece es el cero. El cero es un número que representa el vacío, la nada. Cuando no tenés nada decís que tenés cero unidad. Es un número que tiene gran importancia dentro de las operaciones matemáticas y que lo iremos aprendiendo poco a poco a medida que la veamos. Luego del cero viene el número uno. Presta atención cómo se escribe el nombre porque después vas a tener que practicarlo. Como ves, cuando decimos una manzana, un lápiz, estamos indicando la cantidad de manzanas y de lápices que tenemos. En este caso sería uno. Para aprender los números con mayor facilidad y que memorices las cantidades, ayúdate con tus deditos, como por ejemplo, ves en pantalla que se marca el número uno y así haremos con todas las unidades para que vayas memorizando poco a poco y te sea más fácil después las operaciones matemáticas. Luego del número uno, prosigue el número dos. Fíjate cómo se escribe y además presta atención cómo se visualizan las cantidades gráficamente. Y además práctica con tus dedos como se ve en pantalla. Luego del número dos, prosigue el número tres. Como ves, a medida que avanzamos en el conteo se agrega una manzana, un lápiz y en la pantalla donde vemos las manitos se agrega un dedo más. A continuación del número tres, prosigue el número cuatro. Fíjate que seguimos agregando uno visualmente con las manzanas y los lápices y luego con las manitos. Vos, seguí practicando. Luego del cuatro, sigue el número cinco. Con esta unidad, una vez que practicamos con las manos, ya utilizamos la palma completa. Fíjate que van todos los deditos de la mano. Al cinco, le sigue el número seis. En este caso, para practicar con las manos, fíjate que ya empezamos a usar las dos. Toda la palma de un lado y del otro un dedo que se suma a la palma. Prosigue el número siete. Y para indicar el siete con las manos, usamos de un lado la palma completa y del otro dos dedos. Tal como se ve en pantalla. Ahora, practicalo vos. Luego del siete, continúa el número ocho. Para indicar la unidad número ocho con las manos, usamos la palma completa de una y tres dedos de la siguiente. Practicalo. Y a medida que practicás, vas contando uno por uno cada dedito. Y hemos llegado a la última unidad. El último dígito que constituye la base del sistema decimal que hemos visto ya. Es el número nueve. Para indicar el número nueve, usamos la palma completa de un lado y cuatro dedos de la siguiente. Una vez que terminamos las unidades con el número nueve, empiezan las decenas. Y la primera decena es el número diez. Para indicarlo, utilizamos ambas palmas abiertas. Tal como vemos en pantalla. Y así llegamos al final del presente trabajo. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, danos like, suscríbete, compartí y pregúntame todo lo que quieras en nuestra página de Facebook. Te dejo un abrazo enorme y te agradezco muchísimo. ¡Gracias!